Yo, 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 un gran pirata soy Me instalo el Emule, el Vitorren y más para descargar porno Y tantas canciones que nunca oiré pero las bajo también Yo, 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 un gran pirata soy Inmensas bobinas llenas de CDs para poder grabar Mil juegos y pelis, programas también, todos con su quejen Yo, 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 un gran pirata soy Los 20 megas que yo contraté nunca son suficientes Así que le robo el wifi al vecino, lo tiene desprotegido No importa si he visto ya Spiderman 3, me la bajo también Aunque Peter Parker sea un poco mamón y se haya encargado a Venom Yo, 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 un gran pirata soy Me quedan 3 gigas, no sé qué borrar, tengo que hacer espacio Papeles de ozores, pajares también, el router me va a reventar Yo, 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 un gran pirata soy Hope Hope